Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a la información hora 13 noticias. La Asamblea de Antioquia le solicitó medidas urgentes al gobierno nacional por las consecuencias para el municipio de Necoclí de albergar cerca de 20 mil migrantes varados cuando la población de este municipio del Urabá antioqueño es de 5 mil habitantes. Catalina, la realidad es realmente compleja. Unos 4 mil migrantes están durmiendo en la playa, creando una situación de insalubridad por falta de lugar para depositar residuos. Las compañías transportadoras no dan abasto y los próximos pasajes disponibles hacia Capurganá son para el 13 de octubre. La situación en Necoclí desbordó la capacidad departamental de atención. El señor alcalde fue a mi oficina, mostró su preocupación, porque ya no saben qué hacer desde la administración municipal. 19 mil personas represadas en el municipio de Necoclí son más los migrantes que hay que los habitantes. Entonces eso nos tiene que preocupar en el departamento de Antioquia. Hacemos un llamado al gobierno nacional a tomar medidas. Al pedido se une el gobierno del Chocó, que también es tránsito de esos migrantes. En el mismo desespero, estas personas querer salir de Colombia para traspasar esta línea fronteriza, llegan a unos momentos de desequilibrios mentales que permiten tener esos roces y esos choques. Y de alguna forma nuestra fuerza pública también, cuando les toca defender toda la parte del territorio, a veces se cometen abusos que conocemos nosotros que no son de una persona, sino que son temas aislados a la fuerza pública. 4 mil migrantes están en la playa y solo hay pasajes para la segunda semana de octubre.